hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote una súper aplicación misma que te voy a dejar aquí abajo en los comentarios te voy a llevar a mi página personal una página web android chilango punto tech y bueno pues aquí te muestro una vez que tú te registraste es porque es necesario que te registres no es nada intrusivo ni nada malo es por cuestiones ahora sí de la aplicación no es necesario registrarnos pones tu clave validas y listo ya podrás disfrutar de todas tus series todo tu contenido multimedia que podrás visualizarlo desde tu smartphone y bueno pues incluso lo puedes transmitir a tu pantalla si es que tienes esa capacidad y bueno pues vas a encontrar en todos los idiomas por ejemplo aquí estamos entrando a esta serie y muy rápidamente podemos ver que tiene una excelente calidad la verdad que me quedé impresionado y bueno pues es un vídeo rápido un vídeo de estos así sencillos a lo que venimos y bueno pues esta aplicación te va a permitir ver todas esas series todo lo que has deseado ver y que por alguna equis oye razón no es posible espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un super poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande de esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estamos viendo en un próximo vídeo nos vemos a ti